Vamos unos minutitos nada más a cambiar de tema, a cambiar de tema. La Selección Nacional se está preparando, la Selección Nacional, ya empezaron a llegar algunos legionarios, otros van a llegar el día lunes. No sé si llegaste a hablar o si estabas acá en alguno de los programas cuando asumió Diego Vázquez y si no, ¿qué te parece la incursión de Diego hoy con la Selección Nacional? Bueno, yo la miro no ideal, pero sí muy oportuna, muy oportuna porque es el momento para que podamos resurgir como selección en un momento, Carlos, que probablemente nadie cree en nuestro fútbol. Y como Diego Vázquez tiene el conocimiento del fútbol hondureño y ha sido muy mesurado en muchas situaciones y maneja el mismo cuerpo técnico, yo considero que los jugadores que están viniendo para estos tres partidos van a hacer las cosas muy bien y esperemos que, como buenos hondureños que somos, las cosas les salgan de la mejor manera para que sea el resurgimiento de una futura selección renovada y que nuestro fútbol vuelva a crecer como siempre lo ha sido. Ahora, ¿qué podemos esperar ahora de Diego Vázquez con la Selección? Cuando digo qué podemos esperar es qué tipo de juego nos vamos a encontrar, qué tipo de fútbol vamos a ver. ¿El mismo que Motagua? Yo vi entrevistas de él que dice que se puede adaptar a cualquier tipo de estilo. Bueno, ¿pero cuál creen ustedes por los jugadores que hay? Nosotros lo conocíamos en Motagua, sobre todo la predominancia de él, el juego por la banda, la superioridad por la orilla, centros, jugadores que imponen desde el área del cabezazo, eso es lo que nos imaginamos, pero yo creo que tiene que adaptarse a cualquier circunstancia. O sea, hoy tiene un abanico más grande de posibilidades para elegir, ¿no? Claro, depende de las características de los jugadores que tenés. También tenés que hacer un trabajo de cambiarle el chip, decirle, bueno, muchachos, ya no estamos en el Mundial, hay que empezar a prepararnos desde hoy, yo me estoy jugando de la continuidad, pero ustedes también. Acá creo que todos están jugando de la continuidad, no solamente el cuerpo técnico. Carlos, inicia el proceso. Inicia el proceso. En esta etapa inicia el proceso. Manejemos como hondureños de que el proceso se está iniciando. Y este proceso tiene que tener un fin común, que es que todos hagamos un trabajo para el bienestar de la selección. Cuando digo todos, los medios, sin engañar, ¿verdad? Sin engañar, ojo. Pero sí creo que Diego Vázquez no es que tenga la varita mágica, tiene la oportunidad y el tiempo de poder trabajar muy bien con este grupo de jugadores, porque hay jugadores muy buenos. Bueno, ha convocado lo que él considera que es lo mejor. ¿Tenemos la lista, Fabri, por ahí? Lo que él considera que es lo mejor, dentro de los que hay. Ahora tiene que hacer ese trabajo, hormiguita, que es saberles poner lo que hay. Que no hay mucho, profe. ¿Ah? No hay mucho, ¿eh? Como dijo aquel, es lo que hay. Pregunta, ¿le creerá el jugador a Diego Vázquez? Es otro punto. Yo creo que sí, fíjate, y ¿sabes por qué? Porque aquí, por lo menos, en este listado, hay integrantes en esta convocatoria que han tenido problemas personales con Diego Vázquez, y él los ha dejado a un lado, y los ha convocado, el caso de Harold, entre otros. Lo que habla el profe, el bien común, ¿no? Claro. Este es el listado de los muchachos que están trabajando hoy, ahí en Ciguatepeque. Menjibar, Jalo Fonseca, lógicamente, termina el día 29 el campeonato acá, y Bubba está ahí. Y Bubba va a ser el portero, el número uno, ¿no? Así es. Creo que está claro. Pasemos ahora a otro de los rubros, la zona defensiva. Tenemos Argueta, del Vida, Casildo, del Olimpia, Maylor Núñez, del Olimpia, André Orellana, de Platense, Alan Vargas, de Maratón, José Aguilera, de Maratón. André Orellana, de Olimpia, ¿no? Creo que se va a sumar Kevin Álvarez, creo. Franklin Flores. Franklin Flores creo que también se va a sumar. No sé si Decas. Decas también. De los centrales de la España, no vea ni a Debron, ni a... Estoy haciendo, estoy tratando de acordar de todo. De Niel Pereira. Pereira, De Niel Maldonado. ¿Quién más? Marcelo Santos, un lateral derecho. Que lo conoce bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Que podrían estar ahí. Sí, pasemos a los volantes ahora. Pasemos a los volantes, porque quiero imaginarme lo que están en el España y en el Motagua. David Ramírez, del Vitoria. Bueno, tenemos a Damián Ramírez, del Vitoria, Alexis Vega, del Vitoria, Roger Sanders, del Vida, Cristian Zacasa, del Honduras, del Progreso, Marvin Bernardes, del Vida, Germán El Patón Mejía, del Olimpia, Edwin Rodríguez, del Olimpia, José Mario Pinto, del Olimpia, Debron Martínez, del Real Sociedad, David Flores, de Grecia, Kervin Arriaga, de la MLS, Kevin López, de Comunicaciones. Acá hay unos cuantos jugadores que él los conoce también muy bien. ¿Quiénes se pueden sumar de los que están hoy en Motagua y de los que están hoy en España? Joe Benavides. Joe Benavides, ¿puede ser? ¿Quién más? De los defensas centrales de la España. ¿Los volantes centrales? Edselmonte o Jodebron García, cualquiera. Pero está también Daniel Maldonado y Pereira. ¿Son convocados? ¿Cuánto vamos a tener? ¿10 centrales? Claro. No, pero es que, mira, de esa convocatoria que está ahorita... Acá estamos en los volantes. ¿Quiénes sumarían ustedes? Hay algunos jugadores que se van a caer del listado por los que van a llegar a los que van a ir a España. Bueno, pero en vez de quitar, vamos a sumar. ¿Quiénes? Lacayo. Lacayo. Joe Benavides. Nelson Chávez, Núñez o Delgado, ninguno de los tres. Nelson Chávez jugó el último partido eliminado. ¿Delgado no lo ven? Sí, lo ven a Delgado también ahí. A Delgado sí. Hasta el mismo Núñez. Ok, pasemos ahora a las zonas castellanos. En vez de castellanos me parece más Núñez. Aunque... No, a Delgado te dije, no castellano. No, es que mencionaron castellanos. No, no, no. Ah, sí, por la perrita, sí. Pasemos ahora a los delanteros. Tenemos a Luis Palma que se va a reintegrar el día lunes. Brian Moya, que no ha jugado hace... Muy buen atacante. Hace mucho tiempo que no juegas. Pero muy buen atacante. Sí, sí. Eduardo Solani. Jerry Benson, Rubilio Castillo, Romel Kioto, Brian Roches. ¿Quién se puede sumar de los atacantes que tiene hoy España y Motagua? Lacayo. ¿Lacayo? ¿Quién más? Nada más. Bernardes. No, porque él juega para Belice. Ah, sí. Sí, sí, sí. Juega para Belice. Como no lo tomaba en cuenta aquí, se fue a jugar. Está Roca, está Rosa, está Bernardes. Que no pueden estar ninguno de los tres. Sí. Carlos. No estoy diciéndote los que no pueden estar. O sea, que no hay mucho. De la calle o nada más. Solo la calle. Sí, no hay mucho. Y puede ser de Motagua, Tijeda o el Chino. Mira convocable a... No. A Licona o a Arruller. ¿Cómo? A Licona o a Arruller. Yo creo que a Licona en medio de Fonseca. Cuatro porteros es demasiado. Fonseca no está. No, Fonseca no está. No, Fonseca. Sí, pero ojo. Como dijo Daeri, hay mucho que en la lista se van a bajar. ¿Y suman todo eso? No sé. No sé. Pero Carlos. Sí, sí, sí. Entonces, hoy en día, ¿vos preferís a Fonseca en vez del de Motagua? ¿Cómo? ¿Preferís a Fonseca en vez del de Motagua? Claro que si está ahí, van hasta los dos. No, pero si van a Ecuador quiero. Sí. Sí, él los puede ver. A la hora de la hora va a jugar Bubá López y el suplente va a ser Mejía. O sea, pero yo también me gustaría, ya que tengo la posibilidad de ver alternativas, de ver si entrena bien, si no juega, si está fastidioso o no está fastidioso. Ojo, Diego conoce, si va a ser el tercero y cuarto, Diego lo conoce muy bien a los dos. A Licona. A Licona estaría por encima. Pero fíjate que no hay muchas alternativas ofensivas de los que están jugando hoy la final. O sea, lo que son, son todos extranjeros. Mira, y para que te fijes, que tuvo que llamar a Jerry Benson, que no ha tenido su mejor cuota goleadora y que tuvo problemas con él, pero como les mencionaba anteriormente, o sea, está anteponiendo. ¿Eddie Hernández no lo ves? No. Pero Carlos, yo creo que ya estuviera ahí. ¿Eddie Hernández estuviera ahí? Carlos, y más allá. Claro, si Di Hernández está afuera. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con Víctor, que viendo, por ejemplo, el tema de los legionarios, es muy poco lo que tenemos. Es muy poco. Poquísimo. ¿Igual? ¿No hay delanteros? No, Carlos, igual siempre jugamos con uno. Pero hay algo que yo quiero... Siempre, generalmente siempre jugamos con uno y supuestamente que los de afuera llegan. Diego no, Diego, te juega con dos. Carlos, hay algo que quiero reiterar. En esto va a depender el trabajo, la dinámica, la intensidad que busque, el volumen de juego. Porque si vamos a jugar como selección, a hacer con procesos lentos, etapas lentas, yo no creo que vamos a demostrar mucho. Porque recordemos que tanto Canadá como Curacao, Curacao no es la perita fría que vamos a encontrar. ¿Ya no ganó? Claro, lo que pasa es que en Curacao juegan en Europa, es lo que te iba a decir, en Holanda. Y casi nada van a tener un amistoso contra el Ajax. Ok, vamos a la pausa, ya volvemos.